Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Nos dice San Juan, que nosotros si escuchemos al Señor, escuchemos su voz, porque somos como sus ovejas que lo amamos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Todos los días enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo, intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebra la iglesia la fiesta de la dedicación de los templos de Pedro y Pablo en Roma, lo cual tiene un valor grande para la tradición de nuestra fe. ¿Por qué? Porque eso indica que Pedro y Pablo son considerados dos columnas dentro de todo el contexto de la fe. Que en efecto, ellos son una base de la iglesia. Que en efecto, Pedro y Pablo fueron evangelizadores en Roma, en la primitiva comunidad. Por lo tanto, que esto es historia, que esto toca el nervio de nuestra vida, de nuestra fe. Y por eso, una vez más, insiste el Señor en la purificación del templo. Que así como esos templos, como todos los demás templos, deben estar siempre purificados, limpios, y sobre todo, siempre con la presencia de Dios muy señalada en el sagrario, allá donde está ese centro que hace gravitar todo lo demás y todas las celebraciones. Nuestra vida sea también como un templo, un templo ya vivo, como dice el mismo San Pablo. Somos edificación de Dios, somos templo vivo del Señor, para que demos testimonio de fe, de amor, de alegría. Para que vivamos como templos vivos, donde el Señor sea el centro de la vida, de la fe, y esté irradiando siempre su amor y su gracia. Que nos bendiga hoy y siempre el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.